Aprovechando que tenemos a dos expertas en bailes de redes sociales, con nosotros hemos querido prepararos un pequeño reto. ¡Ay, reto! Vale. Queremos que os inventéis coreografías al estilo TikTok para algunos de los temas que más bailaban Marta y Lorena. ¿Cuáles? Tú no, tú no. Cuando aún no habíais nacido. No habías nacido tú. Pues son temas muy actuales que los pongo yo en el libro. No sé, yo no sé ni si los voy a conocer. ¿Os atreveis? No, claro. Venga, veis conmigo. Venga, va. Y aquí, cantan pantalones. Sí, gracias. Vuelves a decir de dónde es, que lo necesito. Luego te digo. Marta, mira, apúntate. Vamos a ver. Por favor, señoras, un momento. Vamos a ir poniendo temazos uno tras otro y sin pausa. Oldies but goldies. Y a ver qué sois capaces de hacer con ellos. Son de otra época. Tenemos que bailar como con pasos de TikTok, ¿verdad? Son temas de los 90, el más moderno. Vamos a intentar darlo todo, pero a ver lo que salga. Venga. Más o menos coordinado. Cuando estéis preparadas comenzamos. Venga, va, va. Gracias, Ruth. Yo voy a hacer así de rotulista. Sí. Y lanzamos la primera canción en tres, en dos, en uno. Ya, bailad. Pues es lo más. Oh, my God. Oh, my God. Oh, qué te mato, qué te mato. Oh, yeah. Oh, my God. Oh yeah What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love Baby, don't hurt me Don't hurt me No more If you wanna be my lover Gotta get with my friends Making love forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Second is too easy But that's the way it is Venga, venga, venga Venga Venga, venga 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 Seguido, bravo Ahora seguido Muy bien Viva las Pimelo Hombre, yo también Muy bien, muy bien Oye, es que en el Rojo vendrá unos pasos de TikTok Porque quedan muy grandes Venga, va, por favor, vosotros andos Con vosotros y vamos a ver dos generaciones Dos generaciones de TikTok Venga, Lorena Si ya ha salido Venga, va, va Venga, va Venga, va Venga, vale Vamos a hacer Vamos a hacer versión fácil Para que sea más fácil Eso, eso A ver cómo sale A ver, deja Vale Si queréis Así 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 Uno Muy bien Ahora como que hacéis así Y sacar fotos La foto Ahora sí Uno, dos, tres, cuatro Vámonos Ahora la pierna Y ahora Así, ¿vale? Ya, sí Mira la torne Muy bien, torne Muy bien ¿Qué pasó? Bien, torne Bien ¡Vamos! Yo también tengo muchos seguidores ¿No? ¡Vai con muy dominó! ¿Qué me baila? No, más Muy invento Vamos a hacer el borracho ¿Qué es esta? Eh, Dani El borracho es cuando No, no, no 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 Y ahora Cada uno como quiera Pero bueno ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien, muy bien La torne muy bien A esta cámara Valeria Gracias Paula y Aitana Muchas gracias Por meternos tanta energía en el cuerpo Por rejuvenecer este programa Esperamos que os vaya muy bien Nos quedas encantadísimas Y teneros de vuelta muy pronto Jo, pues muchísimas gracias Recuerdos a la gente del hormiguero Ya le diremos Ahí está Ana Paula Chao Chao Bueno, Valeria Valeria, no has dado una, tía Te has superado, Marta Tía, Valeria Qué calladito te lo tenías El que lo bien que bailo Eres una estrellazo de Tik Tok Es que yo Yo soy de baile libre Porque yo lo he hecho fatal, ¿no, Dani? No, tú lo has hecho muy bien Pero yo estoy enfadada con ella Porque ya Voy a hacer el grupo con ella Pero tú no te has fijado Que yo me he subido aquí Porque yo soy más de barra Estoy practicando para mi bingo Sí, tú eres más barco, yo te Pero es verdad, Marta Que tú lo has hecho muy bien Pero más convencional Y Valeria tiene un estilo único No sé si podemos ver Alguna imagen de Valeria No, no, no hay que ver nada Sí, por favor No hay que ver nada Podríamos ver Porque acabo de parir Lo cierto es que Marta Se ha entregado en su primer día de programa A la causa del programa Y al espectáculo Y Lorena Lorena Ni se entrega ni nada Eso pide paso Matita, se ha sido un gran estreno Un aplauso para Marta también Marta, calienta Que calienta que sales Bueno, Valeria Lo has hecho bien, Marta Pero que sepas que yo acabo de parir Valeria Lo has hecho muy bien Mérito, eh Valeria, mírame aquí Valeria, vuelve con nosotros Valeria, Valeria No tengo tiempo